Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy PazNaz y esto es otro vídeo unboxing o unboxing de otro Amiibo. Esta vez de Link a Caballo o Link Jinete de Zelda Breath of the Wild. Como estáis viendo aquí lo tengo totalmente empaquetado y vamos a proceder a abrirlo. Antes que nada deciros que es compatible por supuesto con Breath of the Wild y lo que conseguiremos será una silla de montar, unas espadas buenas y tal como siempre y por el que podemos conseguir un ítem raro. No sé si se referirá a la montura en sí, no la montura de que te dé un caballo de Pona sino que te dé la silla de montar. El caballo de Pona se consigue con el Amiibo de Link de Smash Bros ¿vale? Y bueno ya probaré a ver qué cositas me da este Amiibo. Vamos a proceder a abrirlo. Como siempre me pasa esto. Así que tengo que meterle el dedete y romper. Siempre. Tengo que partir los dibujos. Luego bueno no importa que lo haga con cuidado porque siempre me pasaba al principio lo hacía con cuidado y tal pero al final acabo tirando las cajas por lo cual de poco me sirven. Sí, no soy de esos que guardan las cajas. Lo siento para todos aquellos amantes de las cosas sin abrir impolutas. Pero a mí me gusta utilizar las cosas ¿vale? A mí me gusta tocarlas. Porque si no es como si no las tuviera. Si las tengo empaquetadas es como si siguieran en la tienda y para eso me paso por la tienda y las veo allí. En fin, aquí tenemos a Link a caballo. No es Epona ¿vale? Es un caballo random cualquiera. Y aquí estamos viendo que tiene un escudete por detrás. La capa de capucha giliana. Y bueno, poquito más que mencionar sobre este amigo que tiene la peana dorada por supuesto. Y bueno, pues aquí está. Detalle curioso. No sé si lo veréis. Creo que no. Y es que no tiene los ojos pintados. Podéis asomaros pero que no le vais a ver los ojos. En fin, este es el amigo. Ya sabéis lo que hace. Y poquito más. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis. Podéis dejar de otro like, comentar, suscribiros y esas cosillas. Nada más. ¡Hasta luego!